hola qué tal amigos y amigos se les habla el emperador jl tercero vamos a realizar la quest black city esta es la que nos inicia el camino hacia los elfos muy bien abriendo nuevo contenido por acá tenemos entonces los requisitos que vamos a llevar para lo que es la quest black city la buscamos fíjense no hay requerimientos de skills ni tampoco de otras quest sin embargo en lo que son los ítems nos pide lo que son el de well berries lo que es una pala un spade una rope una chocolate dust una bucket of milk vamos a llevar también una snake grass van a llevar bucket of weather allá en el lugar donde vamos consigo una bucket y donde llenarla ustedes también pues deciden si quieren tardar más bien si lo quieren hacer rápido las cuatro de una vez y ya de esta manera estamos listos llevamos también esta mina de posición para que nos rinda el run y bueno también un skill necklace para llegar al lugar o al menos más cerca bien ahí tenemos que ir a ardo pero por ahora ardo está bloqueado fíjense que incluso lo que nos requiere para desbloquearlo es la cuesta bien para eso pues llevo esto para el final de la quest así que bueno estamos listos pueden llevar algo que les reduzca el peso lo que tenga por allí o simplemente nada que les pese para que puedan ir más rápido ya estando listo pues simplemente nos vamos para la fishing wheel bien aquí es lo más cerca que nos dejan de ardo por lo tanto por eso lo usamos desde aquí vamos a y así pues con visión hacia el norte vamos a irnos hacia lo que es el suroeste muy bien por aquí vamos a encontrar un puente y vamos a pasar bien les muestro dónde estamos aquí llegamos con el skill y simplemente nada más suroeste y bajamos vamos a entrar por acá estas casas bien a la más grande que está hacia el oeste aquí pues podemos pasar bien continuamos muy bien y conseguimos por acá Edmond vamos a hablar con él la primera opción pasamos todo el diálogo la primera opción bien al pasar el diálogo vamos a entrar ok ok está por fuera al reina vamos a hablar con ella dice que estaba adentro le hacemos entrega de lo que es el de Wolverine y nos hace entrega aquí de una gas mask ahora si entramos a la casa y aquí conseguimos una una picture como una foto de la chica desaparecida pues no les he dicho de qué trata aún ya les voy contando durante la quest de qué trata bien vamos a hablar con Edmond de nuevo para que nos diga cómo llegar al lugar bien esto es Ardo bien y ya les voy diciendo de qué trata aquí en el lugar marcado nos paramos allí y vamos a usar las bucket en este lugar use las cuatro bien cuando usemos las cuatro vamos a darle dig al spade y ya de esta manera llegamos entramos en este lugar secreto bien ahora aquí vamos a conseguir a Edmond vamos a equiparnos la máscara vamos hacia el sur llegamos por aquí vemos como una tubería pero tiene está tapado, está bloqueado vamos a darle a abrir para revisar me dice que no, no se puede y usamos la rope aún usando la rope no podemos entonces tenemos que buscar ayuda muy bien por acá le pedimos ayuda a Edmond y con él pues abrimos esto trata de que hay Ardo y está el oeste de Ardo una de las poblaciones aquí ya pues fíjese quitan el bloqueo vemos el diálogo se cerró el oeste de Edmond por una plaga las personas estaban contaminándose entonces pues bloquearon ese lugar y la hija de ellos pues por querer ayudar fue a ese lugar y no la han vuelto a ver bien, usando la máscara que le dio la señora bien pasamos para acá y ya llegando por aquí por la tubería vamos a buscar este personaje aquí está Yetic y vamos a hablar con él le mostramos la fotografía de qué información nos da la primera opción bien y él nos da una especie de diario vamos hacia lo que es el norte aquí tenemos el diario un book un libro y bueno por acá en la casa grande en la parte de atrás una casa más pequeña ahí simplemente vamos a intentar pasar nos detienen pero al mostrar el book toman el book y nos dejan pasar conseguimos aquí a Marta vamos a hablar con ella y luego al hablar con Marta vamos a subir a la siguiente planta y aquí nos conseguimos a Mili hablamos con Mili muy bien nos están diciendo dónde encontrar a la hija bien vamos a salir y vamos hacia el sur bien 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 vamos hacia el sur seguimos hasta llegar fíjense derechito hasta la última casa cerca de la pared vamos a encontrar aquí dos entradas marcadas por cualquiera de las dos las que ustedes prefieran las que ustedes gusten le van a dar a abrir y le van a decir que no lo van a detener segunda opción y simplemente dice que esta casa no se puede acceder sin un permiso entonces vamos de nuevo al centro por donde llegamos vamos a subir hacia el norte y en la casa grande vamos a entrar en la casa principal casa central como les quieran llamar vamos a entrar y vamos a encontrar aquí este personaje clerk la primera opción tercera opción bien vamos ahora a entrar hacia el lado este es el cuarto y vamos a encontrar aquí a Brabeck y con Brabeck vamos a hablar también primera opción tercera opción le está asustado por la plaga está contaminado dice allí pero quiere ayuda vamos a ayudarlo usando el chocolate dust lo usamos por acá en el milk y ahora vamos a combinarlo con el snapgrass bien y ahora esto que tenemos por acá de nombre hangover curve vamos a dárselo al que Brabeck él se lo toma y se siente mejor la tercera opción y listo nos da entonces este warrant se supone que con esto nos deberían dejar entrar ahora en la casa aquella así que volvemos al sur vamos de nuevo para allá bien me permito aquí voltear la cámara para que sea más sencillo vamos a bajar aquí hacia el sur y ahora sí vamos a darle de nuevo a la puerta para ver si nos dejan entrar ya llevamos un permiso bien de nuevo nos detienen pero en esta ocasión si nos dejan pasar bien ya aquí adentro vamos a ir hay dos barriles vamos al del del lado oeste bien conseguimos una llave y bajamos la escalera bien vamos a entrar por acá con la llave ya teniendo la llave podemos pasar y aquí conseguimos a Elena la que estamos buscando hablamos ok y la rescatamos vamos a regresar vamos a salir por donde quieran no hay problema vamos de nuevo hacia el centro por acá hacia el norte regresamos por donde entramos bien continuamos hacia el norte vamos a encontrar por acá unos escombros de tierra que es el lugar el pasadizo secreto que tiene allí Edmund vamos a dar subir y nos conseguimos a Edmund aquí hablamos con él y de esta manera culminamos Black City ya iniciamos chicos ahí pues la historia de los elfos se acerca con esta quest y bueno tenemos un quest point 2425 en Minink y además también tenemos este scrolled lo que es lo que es scrolled precisamente pasamos aquí el diálogo y bueno con esto fíjense tenemos aquí el Ardun ya simplemente con leerlo desbloqueamos también lo que son las tableticas para poder llegar a Ardun y bueno me traje estas runas para que podamos ver que ya podemos usarlo y de esta manera llegamos aquí a este lugar Ardun bien entonces de esta manera ya saben aquí está el oeste de Ardun que es una ciudad que está sellada porque se supone o según la historia tiene una peste y pues quisieron bloquearla extrañamente el castillo del lado este de Ardun está tan cerca del lugar algo estratégico y bueno que pronto ustedes también van conociendo más de la historia de todos los lugares que tiene Yalinor bueno hasta aquí chicos y chicas espero les haya gustado ahí pues dejen por ahí su like también la suscripción y compartan compartan estos videos para que llegue a más personas y pues también puedan avanzar en sus cuentas ya con esto me despido será hasta la próxima chau chau